Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día?